Este miércoles en el Hospital Infantil del Estado se presentó el manual de consulta externa que tiene por objetivo establecer los criterios para emitir diagnósticos y tratamientos de las principales enfermedades de la población pediátrica atendida en el IES. El manual de consulta externa es un importante instrumento de divulgación acerca de la experiencia en el cuidado de la salud de los niños. Lo elaboraron personas que tienen 31 años trabajando en el hospital. El valor de este documento científico repercutirá en el personal profesional en formación, donde encontrarán el apoyo para identificar los padecimientos. Este manual consta de 28 temas, que son los que más frecuentemente se ven en la consulta externa de pediatría. Todo pediatra ve muy frecuentemente estos padecimientos. Puedo decir que el 80, el 90% de la consulta que vemos están en este manual estos padecimientos. Para la elaboración de este manual se contó con la cooperación de la Asociación Médica del IES. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón.